Buscarán implementar operativo mochila en escuelas de Nayarit. Se va a revisar la mochila y si trae algo que perjudique a los compañeros o del alumno que lleve su mochila con algo punzante o con droga, bueno pues se les va a retener y se citará a los padres de familia para platicar con ellos. Se busca llevar a cabo estas acciones con la finalidad de evitar el consumo de sustancias nocivas y la violencia entre los alumnos. Voy a comentar este asunto con la directora de los servicios de educación pública, nos platicaremos y nos vamos a poner de acuerdo para que los maestros en compañía de los padres de familia podamos hacer la revisión a las mochilas. Actualmente se lleva a cabo una campaña a nivel nacional en contra de las adicciones. Para Estudio 21, Susana Rodríguez Arellano. Breve y contundente.